Y hemos recibido muestras extraordinarias de solidaridad y de identificación con la causa de Cuba a favor de la justicia. Fueron las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, citadas por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en su cuenta de Twitter. Durante las celebraciones de fin de año en varios países, cubanos residentes y amigos han dado muestras de respeto y agradecimiento por el aporte de nuestro pueblo a los más necesitados. Rechazan también el bloqueo y los planes desestabilizadores del gobierno de Estados Unidos. Desde ese mismo país y también Bahamas, España e Italia han llegado en las últimas horas imágenes que dan fe de la solidaridad con Cuba desplegada en el mundo. También en Bolivia, con nacionales residentes en Santa Cruz, se reunieron para expresar su apoyo a la nación caribeña. Así lo comparte el perfil Nación y Emigración. El último domingo de cada mes, la plazuela Martí acoge los encuentros para reclamar el fin del bloqueo de Washington contra la familia cubana.